¡Brescia salarial, terrorismo patronal! ¡Brescia salarial, terrorismo patronal! La huelga feminista del Día Internacional de la Mujer ha contado con la participación de miles de personas en las principales ciudades españolas, especialmente en Madrid y Barcelona, bajo el lema, si nosotras paramos, separa el mundo. Huelga sí, por la brecha salarial y por el trato de la mujer y por las diferencias que hay de trato. El paro ha provocado una circulación más lenta en las carreteras a primera hora y cancelaciones de trenes. La actividad del metro ha sido del 50% en horas punta. Normalmente tarda 40 minutos en llegar en Plaza Cataluña y hemos tardado una hora y cuarto en llegar. Y ya no hemos hecho el mismo recorrido porque había la policía y que no podíamos ir por la calle. Este jueves se han celebrado más de 200 citas en toda la geografía española, entre concentraciones y manifestaciones.